Y si nos referimos a la Juventus de Italia, rápidamente, ¿en quién pensamos? En Carlos Tevez, el Apache que llegó a Turín a mitad de año, proveniente del Manchester City, fue distinguido como el mejor jugador de la Liga Italiana durante 2013. Tevez acumuló un promedio de 6,8 puntos, según el periódico deportivo La Gaceta de los Sport, hizo 11 goles en lo que va de la Liga para llevar a la Vecchia Signora a lo más alto del Calcio. Tevez, como decíamos, llegó proveniente de los ciudadanos de Manchester. Detrás de Carlitos quedaron Giuseppe Rossi, de Fiorentina, que es goleador del certamen con 14 conquistas. Y tercero, otro argentino también como mejor jugador. Estamos hablando del Pipita Gonzalo Higuaín, que milita en el Napoli. ¿Hacemos la pausa? Claro, seguimos recorriendo el mundo, así las diferentes ciudades están recibiendo este nuevo año. Esto pasaba en Francia, en la ciudad de París. ¡Volver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Feliz México! ¡Feliz México!